Decías que te cuidabas con la alimentación, más que nada también por el tema garganta y tanto en escena y todo, ¿no? Sí, 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 sí. Detecté como la reducción de lácteos y de harinas como me hizo mejor, porque yo soy muy alergia. Tenía asma cuando era chica. Ah, ¿en serio? Sí, por suerte hace mucho que no. Y bueno, siempre sufriendo a la mucosidad y las alergias de la cambio de estación o de polvillo. Y en el cambio de alimentación me ayudó mucho. Hoy estoy prácticamente tapada al analista de proceso porque tuve mi cumpleaños y comí pizza. Claro. Que eso, o sea, no me cuidé. Fue el permitido. Sí, sí, pero el permitido me mata. Pero sí, me gusta. Me gusta entender de dónde vienen los alimentos, qué se puede comer para estar más saludable y para comer más natural. Sí, sí, sí. Y más ad hoc a lo que uno también necesita muchas veces, ¿no? Sí. ¿Vos te cuidás mucho, topá? Lo que puedo. No, pero digo como tu exigencia, porque vos en tus espectáculos también tenés una exigencia física enorme. Pero a veces, no me da el tiempo con todo lo que hago, se lo juro. Trato de comer lo más sano que puedo. Sí. Pero bueno, nada. Cuando cocino sí, lo trato de hacer en casa, pero a veces no llego con el tiempo y llamo por teléfono, pero lo voy mixeando. Sí. Y a veces tengo gira y en la gira vas comiendo lo que podés. La gira es cuando va, es difícil. Esa es flexitaria, ¿no? Sí, no, no. Y si no tenés el sanguchito que te salva, porque entre que no tenés ganas de comer, tenés ganas de dormir, porque tenés que curar, descansar para, nada, es un montón. Pero bueno, hago lo que puedo. Sí, a Miti trato de darle todo lo mejor que podemos. Obvio. Pero bueno, nada.